los mexicanos no están nada contentos con el nuevo gobierno de eeuu y de hecho han salido a las calles para protestar por la construcción del muro que les divide de eeuu por la deportación de inmigrantes sin papeles y porque el tratado de libre comercio puede saltar por los aires pero tampoco están nada contentos con la debilidad del gobierno de peña nieto frente al gigante del norte aunque en méxico hay quien se toma a broma el pulso con eeuu como en un combate de lucha libre de esos combates de pega que vemos en la tele si pues este güey que viene a traernos una bandera de trump por eso le partieron la madre en las calles de muchas ciudades mexicanas se han organizado manifestaciones y protestas por la política migratoria del nuevo presidente norteamericano donald trump y sus amenazas a méxico y a los mexicanos estamos en las calles para rechazar las políticas que ha implementado el señor donald trump en estas primeras semanas de su administración esas políticas amenazan los derechos de todas y de todos amenazan los derechos de nuestros migrantes en eeuu y ponen en riesgo la economía de méxico dice que va a seguir adelante con lo que prometió que es el muro es un muro de vergüenza que da pena en estos momentos este todos los mexicanos estamos ofendidos exacerbar en la escenofobia exacerbar la el racismo el proteccionismo el aislacionismo eso no va a ser de este mundo algo mejor en el distrito federal pero también en otras ciudades estas imágenes son de guadalajara una corriente nacionalista y de dignidad está siendo aglutinada por ese personaje que caricaturizan en pancartas y monigotes dice que va a ser un muro el muro ya está verdad pero lo que sí ha logrado es un símbolo de un muro en la mente de los algunos norteamericanos y yo pienso que nosotros tenemos que tender puentes puentes comerciales puentes diplomáticos puentes afectivos todos nosotros conocemos gentes maravillosas que viven allá igual que él más crea muros crear mucho más puentes y simbólicamente tender puente con quien conocemos con nuestros amigos que sepan que méxico no se dobla porque no se ha doblado nunca porque aquí hay mexicanos valientes responsables y sensibles ante la adversidad y aquí yo veo a los niños veo a los adolescentes veo a la juventud veo a los mayores eso significa que méxico va a salir adelante pero las manifestaciones anti-trump no tapan las críticas de los sectores de izquierda a la debilidad política del gobierno de peña nieto estamos hartos de un gobierno que nos roba estamos hartos de un gobierno que no da la cara por nosotros pero la razón por la que yo estoy aquí en particular es un motivo de unión yo estoy marchando aquí por los mexicanos por méxico y para mí no es una marcha de protesta sino de unión al otro lado del muro han empezado las redadas de inmigrantes sin papeles aunque la administración de trump asegura que se trata de traficantes de drogas no pues ahorita estamos con miedo con miedo porque uno tiene familia y que hay alguna redada que nos agarren en la calle cualquier parte y qué va a pasar con la familia bueno mi esposo es que es indocumentado por eso estamos aquí para apoyar a esta ni como a nuestra comunidad que que sí está muy nerviosa porque por lo que está haciendo el presidente y es verdad porque ha pasado que aquí en jonker ha venido este la inmigración inmigrantes latinos especialmente los mexicanos acuden a los centros sociales o a las iglesias como esta de san andrés en nueva york para informarse de cómo deben actuar en caso de ser detenidos para evitar ser deportados algo que ya está ocurriendo aunque el gobierno mexicano niegue que sean deportaciones masivas